¿Qué tal gente? Nuevo video en el canal Pero esta vez, algo rápido porque estoy de salida Pero me lo pidieron urgentemente Y estoy haciendo un sacrificio, así que chicos Se vino el datapack 2.0 Así que ya está aquí, ya lo tengo en mis manos Está subido por mi Simplemente les dejo los archivos en la descripción del video Como siempre, ¿sí? Si no estás familiarizado con la instalación de parches, te recomiendo Que veas mi canal para que veas como se instalan los parches ¿Sí? Acá está el archivo CPK, lo que tienen que hacer Es como siempre abrir la carpeta de instalación del programa Abren la carpeta download Y ahí van a copiar lo que es el parche ¿Correcto? Como yo tengo el parche Datapack 1.0 Que lanzó Konami, ¿correcto? Voy a tener que reemplazar Si tú has instalado el parche 1.0 Tienes que reemplazar el archivo, ¿correcto? Y aquí me pide reemplazar, ¿correcto? Y bien, eso sería todo No es tan simple como eso Ahora, recuerden abrir el generate DeppelFailDisk, que también va a estar en la descripción Del video, chicos, para los que son nuevos Ejecuten como administrador siempre El archivo de Pfeilites Que lo dejo en la descripción del video Y como pueden ver Se ubican en la carpeta download En el primer cuadro de Showspad Como siempre Y bien, chicos Aquí, un paso bien importante Acá tengo mi infinidad de parches Pte Pero esta vez Les quiero enseñar solamente lo que es el parche Datapack 2.0 Así que desmarco todo Y solamente marco el archivo Datapack 2.0 Que se iba a llamar igual Que el archivo que han descargado ¿Correcto? Y le dan a generate de Pfeilist Y eso sería todo, muchachos En realidad no me gusta mucho este parche Más me gustan los parches Pte Pero bueno Estoy a su servicio Vamos a ver el gameplay rapidísimo Para que puedan ver Que ha cambiado Chicos, casi se me pasa Como pueden ver Me sale una barra de carga Diciendo que están incluyendo Los contenidos de descarga Aquí un dato bastante importante, chicos Si ustedes han trabajado O han hecho modo historia Con los anteriores parches Al instalar este parche Se les va a borrar los progresos Ojo ¿Por qué? Porque obviamente Que esos archivos Están trabajados Con el anterior parche Y con ediciones del anterior parche Acá claramente te dice Que los parches No son compatibles O que las ediciones No son compatibles Y por lo tanto Tus progresos Que hayas tenido Se van a perder Siempre y cuando tú Le des reemplazar datos Obviamente Si estás arrepentido Y no quieres Salgarle el datapack Pues bien Simplemente Regresa tus datos anteriores ¿Qué es lo que viene En ese datapack? Pues bien Vamos a ver Vamos a ver Lo que es jugadores Tengo entendido Que viene el nuevo peinado De Messi Si recién Cuando yo ya le tengo Antes con otro parche Y a Neymar Lo han puesto rubio Por alguna razón Tengo entendido Que no está rubio actualmente Pero bueno Como pueden ver Todo vuelve sin normalidad Es como si tuvieran El juego original Y solamente se añaden Las mejoras Tengo entendido Que añaden Mejoras de 100 jugadores El parche Pesa algo de 300 megas Han autorizado rostros Más que todo Han agregado Los kits De Liverpool Si En modo clásico 2004-2005 Y han Entre otras cosas más Entre otras mejoras De books Y fixes Del juego Personalmente Les recomiendo Bajar otro tipo De parches Que son mucho más Completos Con las ligas Completas Como se dan cuenta Al quitarle Los anteriores parches Ya no me salen Los equipos Real Madrid Ni nada Por el estilo Me sale lo que es M de White M de Narange Y esos colores Medios extraños Esos nombres Medios extraños Pero Si tu quieres Mantener este parche Y a la vez Instalar los equipos No te preocupes En mi canal También hay un parche Que instala los equipos En el PES original Sin necesidad de descargar El PTE O cualquier otro Otro parche medio raro Así que puedes tener El datapack 2.0 Original de Konami Y adicionalmente Le puedes instalar los equipos Con un parche Que tengo en mi canal Que solamente dice Licenciar equipos PES 2017 ¿Correcto? Eso sería todo muchachos Por el video de hoy Muchas gracias por la acogida Nuevamente Disculpen la rapidez De ese video Pero apenas sube el archivo Apenas lo conseguí Lo subí Así que eso sería todo Por el video de hoy muchachos Suscríbanse Comenten Denle like Como siempre Estoy atento a los comentarios Y eso sería todo muchachos